Todo sentimiento es odio, secreto Que uno guarda para sí mismo Y si yo, yo nací para amar Será de una forma muy especial En el mundo de mis sueños Yo encontré una mujer Que no exige, pero enseña La simpleza del amor Noche abrigo tú me diste Cuando el cielo se ocultó Palabras que fueron canto Arrullaron mi dolor Suaves besos Tu alma espera ya Horas pasan Pronto soñaré Si toco tu cadera Alimenta mi ansia De buscar los juegos Que no se han inventado Respirar Es amar Y amar Es vivir Música 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 Si toco tu cadera Alimenta Alimenta mi ansia Alimenta mi ansia De buscar los juegos Música Que no se han inventado Música Acerca tu mano Música Música Ponla en mi pecho Música Todavía espero Música Despertar contigo Música Respirar Empezar Amar Y amar Es vivir Es vivir Respirar Es amar Y amar Es vivir 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 Gracias por ver el video.